Dos hombres murieron y tres más resultaron lesionados cuando el vehículo en el que ya sabe fue impactado por un camión de empleados de marxiladoras en el Valle de Mexicali. La presencia ocurrió ayer a las 4.55 horas en la tercera estatal 3 entre los tejidos de Kiltan y Kintan Road, frente a la buquería San Anacin. En el lugar murieron Christian y Vango Bea, de 23 años, y Luis Antonio Bonilla, de 19, quienes viajaban en un vehículo ruido de color azul modelo 1991. Entre con ellos, Iban Román Govea, de 29 años, Alfredo Virgen, de 22, y Pedro Alcalá, de 24, quienes resultaron lesionados. El otro vehículo involucrado fue un señor internacional modelo 19918, amarillo con rojo, número económico, 151, de la línea diácesis y servicios sanitarios, del cual huyó el conductor. A través de una llamada de emergencia en 036 se informó del cercanio y tipo choque en ángulo en donde había personas heridas. El personal de la policía municipal y socorristas de bomberos atendieron y armados, que han confirmado la presencia de dos muertos y tres términos de consideración. El reporte indica que el accidente ocurrió cuando el camión circulaba de sur a norte por la tercera estatal y se perdió el control para sacar de costado al vehículo manejado por Gobera Contreras, quien lo citaba de norte a sur. De manera especial se informó que de jóvenes que la sala en el cuadro compacto se dirigió a la laboral al empaque más bajo, ubicado en la entrada del edificio en Nuevo León. A pesar de la edición no se había localizado al conductor del camión, siempre la colisión se había dado a la fuga del lugar de... de CORO CONTRER LAS CIVAS EN 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 LAS CIVAS Gracias por ver el video.